Bueno, pues el presidente López Obrador reaccionó fuerte en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a su vez valido ya las dos posiciones que había manifestado el INE de la cancelación de las candidaturas de Guerrero y Michoacán. Ha dicho el presidente que es un atentado contra la democracia, pero llama a la población, a los guerrerenses particularmente, a acatar el fallo y a no caer en provocaciones, porque dijo el presidente que es un acto de provocación. El presidente vuelve a usar la palestra de Palacio Nacional, la mañanera, para referirse a un tema exclusivamente electoral. Ya ha sido combinado por parte del INE en dos oportunidades para que no hable de temas electorales. No sé si esto merezca una nueva sanción. En todo caso, me parece que el presidente exhorte a la población a acatar la resolución, pues me parece, en todo caso, en una buena dirección. Pero bueno, eso queda en la arena electoral. Creo que en este momento de contienda electoral, polarizar, lo estamos viendo en todos los escenarios de redes sociales, en los comentarios, en medios de comunicación y en Palacio Nacional, el ambiente de polarización que se está viviendo tan grande, nos recuerda a toda la campaña de 2018 y previa, pues estamos más o menos en el mismo escenario, poco saludable para una democracia como la mexicana, porque vivimos en una democracia, eso hay que decirlo y hay que defenderla. Pero me parece que tenemos que tener calma, guardar la calma. Esto está empezando. Todavía queda una buena parte, un mes de campaña electoral, un poco más. Así que hay que guardar la calma y argumentar, echar argumentos en la mesa y no solamente descalificaciones como estamos viendo. Pásenla bien. Lo esperamos mañana. ¡Gracias!